Parece que sí. Muy bien, vamos a iniciar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Roberto Flores, el Santo de las Drujas, desde Rosalito, California. Por un tema que, pues bueno, ya se ha venido tocando en diferentes plataformas, en diferentes canales, con diferentes compañeros, cada uno con diferente información. Algunos afirmando que todavía se tratan de lobos de cantoña, ¿verdad? Algunos dicen que efectivamente son venganas militares, otros van a decir, diciendo que la mejor cosa es que eran drones, ¿verdad? Y otros afirman que son luces que tienen que ver directamente con el fenómeno pobre extraterrestre. Bueno, por ahí he escuchado yo infinidad de cuentos, ¿verdad? Inclusive que hay una base extraterrestre debajo de las que has coronado. Pero bueno, me decidí buscar información, ahora sí que tocando puertas, como luego se dice, y ¿qué cree? Encontré algo distinto. Una información, la verdad, me vale la pena que usted la conozca, ¿verdad? Y que también usted investigue. Porque yo le puedo decir misa, pero aquí lo que resultó es que usted se convenza de que lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Pues eso es algo de... ¿verdad? Se consultó con otras personas, con historiadores, ¿verdad? Se buscó información. Y créanme, lo que se encontró es algo que vale la pena que usted lo escuche. Por eso mismo, si hemos hecho este video, de alguna manera, tal vez no lo hacerte como un documental. Eso sí, un pozo, porque toda la historia, para poder relacionarlo, la historia que probablemente usted ya conoce, ¿verdad? Que no es este, ahora sí que es del dominio público, donde vamos a hablar, ¿verdad? Pues de tiempo donde se le llamó, este... ¿por qué se le llamaron un descoronado? Y descubrió, pues, de qué abusos, ¿verdad? Se iniciaron dentro de esta... Entonces, de estas cifras, fíjense, una cosa bien interesante. La historia está llena de abusos, de muerte, fíjense, de muerte, de... ahora sí que de comercialización, tanto de... ahora sí que de contrabando, ¿verdad? Se abre un casino, se sabe que se abre un casino. Inclusive, fíjense, algo que casi nadie sabe, es que a finales de los 70's, principios de los 80's, una compañía petrolera de Estados Unidos quería, este... rentar, porque es propiedad de México a las islas, quería rentárselas con fines de, este, sacar petróleo en esa área, lo que nos dice que sí hay petróleo ahí, ¿verdad? O sea, ellos lo saben. Ahora sí que este es el interés primordial que tienen, que hay petróleo en esta área, ¿verdad? Miren estos puntos que ahora abajo, ¿verdad? Que, bueno, ya sabemos que hay petróleo y se sabían de entonces, pero eso nadie lo recuerda, porque como que no se hizo muy público. Lo que dicen saben, y que yo lo voy a mostrar en un video, es precisamente cómo la gente desde aquí en Tijuana, en aquellos tiempos, se levantó, ¿verdad? Y salió a la calle a hacer una marcha y a presionar en aquel entonces gobernador para que no se dieran los permisos. Y efectivamente no se dieron. Así como en alguna ocasión, estos abusivos estadounidenses venían y entraron como si fuera por su casa, ¿verdad? Y hacían tours, ¿verdad? Y hacían la mera, la mera lana. Dinero que no entró nunca al país. Como siempre, el gobierno mexicano dormido, ¿verdad? Fue hasta que alguien por ahí los aburrió, que se dieron cuenta que estos venían cada semana en diferentes botas, ¿verdad? Para hacer este tipo de tours, ¿verdad? Donde, les digo, dejaban muy buenos dividendos. Fue hasta cuando se vino la ley seca, ¿verdad? Que, pues, a alguien se le ocurrió, ¿verdad? Fueron dos méxico-americanos que pidieron permiso para poder hacer un motel. Es decir, que se hicieron un motel y un casino, ¿verdad? Donde había búngalos, había, pues, había, eran de mucho confort y sobre todo, pues, que se pudiera ver, porque en Estados Unidos había la ley seca y ese era el atractivo. Se acabó la ley seca, entonces se acabó el atractivo y esto, pues, ahora sí que pasa. Una vez que este, que se desaloja, pues, cae en un bancarrota, ¿verdad? Y este, y ahí se quedó, como este, como un recuerdo viejo, ¿verdad? El hotel, lo que viene a ser ahora propiedad de la nación, que el tipo de México no lo utilizó para nada, ¿verdad? Y ahí se cayó, ahí se lo comió, ahora sí que este, la sal de mar, ¿verdad? Y este, la brisa, los fuertes vientos, el fenómeno del niño, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este, no resacó ni un provecho, como siempre, de algo que pudo haber hecho un poco más. Bueno, el caso es, ¿verdad? Que, como le digo, hay historia de muerte, hay historia donde se dice que el verdadero dueño de ese hotel era Al Capone, ¿verdad? Bueno, eso es lo que se dice. Pero, ¿qué dicen algunos historiadores de aquí en California? Que, por lo regular, nadie se ha acordado de ir a consultarlos. Bueno, eso es lo que yo lo voy a demostrar el día de hoy. Y ustedes, la verdad, pongan mucha atención, porque nos vamos a encontrar con unos personajes que están ligados directamente por satanismo, por adoración, este, directamente, pues, a lo que es el ocultismo, ¿verdad? Y, posiblemente, ¿verdad? Posiblemente, el interés de hacer de estas siglas una base, precisamente, para algún tipo de templo o adoración retirado de la ciudad, para, precisamente, pues, ellos hacer una organización, en este caso, religiosa, ¿eh? Era Israel, el fin. Y no nada más se habla de las siglas coronadas. Buscaban por lugares a estas personas de las que usted ahora va a conocer. ¿Por qué? Porque hicieron una religión, o tramaron, ¿verdad? De hecho, existe todavía, parte todavía, de esa religión todavía viva, ¿verdad? Y le digo, ahora sí que le conviene que escuchen con atención lo que le voy a demostrar. Su servidor, Antonio Rodríguez Soto, quiere comentarles a ustedes sobre la agresión armada a Tijuana debido a la estulticia. Esta estulticia que se manifiesta el 28 de junio de 1943. En nuestras islas, un comandante de un caza submarinos, en esa época en que había una gran convulsión, vamos a encontrar que dispara contra estas islas que llamamos Coronado. Estas islas Coronado han tenido diferentes nombres, pero lo más interesante, Tijuana, que no tiene la vocación de agricultura, tenemos el entusiasmo de ser libres. Y se hizo la protesta. El capitán de esa nave era Lafayette, Ronald R. Howard. Este señor, mejor conocido por L. Ron Howard, fue un hombre que promovió, después que lo corrieron de la Marina Norteamericana, la cienciología o la dianética. En su epitafio, por ahí van a encontrar que se acompaña de un estudio post-mortem, en donde hay una abundancia de drogas y alcohol. Lo más interesante, la prensa local no reportó este hecho. ¿Habrá habido más control de la prensa? ¿Ahora será la prensa más libre? Estoy seguro que el día de hoy hubiera aparecido en el periódico en primera plana. Vamos amigos, ¿no les parece a ustedes que esto empiece a dar ya más forma? Fíjense en las declaraciones que hace este historiador, este maestro historiador, donde claramente deja dicho cómo el gobierno, de alguna manera, más un mexicano, pues este, fue partícipe de esta acción asesina. Y le digo, ¿por qué asesina? Porque este hombre, al no haberse favorecido cuando visitaba, en aquellos entonces, ¿verdad? Acuérdense que cierra el casino en los años, en el año 35, ¿sí? Desde el 35 al 43, pues él ya no era cliente que visitaba ese lugar, ¿verdad? Con todos los amigos y con toda la clica de gente fanática que tenía él como líder, ya para ese entonces, de esta religión que estaba surgiendo. Ahora, ¿qué es lo que se cree en esa religión? Bueno, pues precisamente se cree en extraterrestres, se cree en demonismo, se cree en espiritismo, se cree en cierto tipo de magias. Por eso, usted más adelante va a ver la unión que hay, porque va usted a conocer a un científico de la NASA, que le presenta a Hoover, le presenta al inventado Pauline, este mago, ¿verdad? Este mago satanista, que se le denomina la bestia en el 666, prácticamente como si fuera el diablo, ¿verdad? Y, pues hay muchos antecedentes donde se dice que es el que, así que pactaron los artistas famosos de aquella época, ¿verdad? Como en aquel tiempo, por ejemplo, Led Zeppelin, ¿verdad? Para que fueran este, para que fueran famosos. De hecho, el guitarrista de Led Zeppelin, este, Jimmy Page, compró, compró precisamente, una de las casas, o la casa esta que estaba a la venta, porque nadie la quería comprar por, ahora sí, porque estaba súper encantada. De modo que ahora tenemos, tenemos una idea más clara, de lo que pudiera estar sucediendo, en la base, este, pues de aquí, de las Islas Coronado. Sería ilógico pensar, que una vez que sucedió este, esta, esta situación, donde un barco, fíjese bien, un barco, ¿verdad? Este militar, entra a aguas mexicanas. Y fíjese, ahora le voy a platicar, lo que, lo que se dijo, ¿verdad? O lo que se supone, ¿verdad? Que se, que se entregó como informe, de por qué, este hombre, bombardea las Islas Coronado. Ahora, ¿había gente ahí? ¿Murió gente? Es lo que vamos a ver, a continuación, según un reporte, del New York Times, que encontré, donde habla, a detalle, lo que sucedió, en ese momento, y las declaraciones, que este, militar, dio, como, ahora sí, como justificación, a lo que hizo. Pues bien, al conocer, que con anterioridad, ya había bombardeado, por equivocación, a algunas costas, de, de, Oregon, y había recibido, pues, algún tipo de amonestación, a este hombre, lo mandan a Nueva York, y ahí, de Nueva York, lo asignan, a, a un submarino, con base, aquí, en San Diego, California, donde él ya, pues, con, con anterioridad, vivía. Dice, el desplegado, el ataque a México. Sin embargo, su siguiente acción, fue más riesgosa. Después del incidente, la nave fue enviada, para acompañar, a su nuevo portaaviones, en San Diego, California, donde también, se le asignaban, distintos ejercicios, para conocer, las capacidades, de su nave. El 28 de junio, de 1943, dice aquí, sin razón aparente, el hombre, le ordenó, a su tripulación, disparar, cuatro cascos, de un arma, de tres pulgadas, y varios disparos, de rifle, y de pistola, en dirección, hacia, unas islas, en las que, dice, en las que su, transporte, anclaba, durante esa noche. No hay registros, de por qué tomó, esa decisión, y se cree, eso se cree, que lo hizo, por aburrimiento, y porque no encontraba, algo más interesante, que hacer. Eso dice, pues esta nota, pero, la verdad, es que, otra, razón, que, ahorita, es un momento, donde voy a, voy a, este platicar. Ahora, fíjese bien, según él, o así, lo que hicieron manejar, dice, lo que no sabía, o sea, en este caso, este capitán, es que, dice, que estaba, en aguas, internacionales, o sea, pues que, como va, digo, en qué cabeza cabe, que un capitán, de marina, verdad, o de la armada, verdad, no sepa, los límites, de sus aguas, dice, lo que no sabía, es que estaba disparando, a las Islas Coronado, un archipiélago, al noroeste, de las costas de México, al lado de Baja California, dice, su decisión irresponsable, despertó el enojo, de la marina mexicana, cuyo personal, se encontraba en el lugar, durante la guerra, la acción, siendo un ataque, directo a México, por parte, de un miembro, de Estados Unidos, durante un tiempo de tensión, pudo iniciar, una guerra, entre ambas naciones, si no hubiese existido, la diplomacia, entre ellas, ah, que cosa, no, fíjense nada más, la diplomacia, pues fíjense, le voy a contar, se dice, que en realidad, mató, a varios, este, a varios soldados, que estaban ahí, este, asignados, o sea, él se agarró tirando, llegó de noche, al cloro, y, él empezó, este, a tirar, y no porque, no porque no supiera, no porque no tenía nada que hacer, o sea, fíjense ustedes, este, el tipo de excusa tan, por la verdad, tan estúpida, ¿verdad?, que, que, pues, que quisieron manejar, lo más seguro, es que debe haber un billetote, eso se lo garantizo, ¿verdad?, pero un billetón, ¿verdad?, este, para que esto ya no saliera, este, a la luz, ¿verdad?, así que, fíjense, dice que el ataque fue, inmediatamente reclamado, por el gobierno mexicano, lo cual provocó, que, Hoover, llegase a una junta de investigación, naval, en San Diego, en donde fue cuestionado, y reprendido, por usar, irresponsablemente, sus armas, y violar, la soberanía, de los bares mexicanos, casi dando inicio, a un enfrentamiento, fue relevado, por actuar sin pensar, en las consecuencias, no se considera, calificado, para tomar mando, ni tener, un ascenso, en este momento, se recomienda, ser asignado a una nave, de gran tamaño, donde pueda ser supervisado, entonces, fíjense, eso es lo que, la historia, digo, nuestro gobierno, también, nos ha, este, nos ha ocultado, por mucho tiempo, ¿verdad?, y fíjense, este, hay personas, en otros estados, que sabían, de esta historia, ¿verdad?, de este, de otro lugar, ¿verdad?, y lo hablan abiertamente, y resulta que aquí, en esta área, es un tabú, o sea, ¿cómo, cómo es posible?, bueno, yo estoy, yo estoy así sorprendido, lo más seguro, es que vayan a salir, dos, tres sabios, ahí crecen, que ya lo sabían, ahora, me preguntes, ¿por qué no lo comentaron?, porque tiene relevancia, esto, miren, este, así que, dice, posterior a esto, el hombre cayó enfermo, por una úlcera, eh, duodenal, que eventualmente, lo llevó a salir del ejército, cosa que no es cierto, dice, la historia de la cienciología, afirma que Hubbard, decidió salirse, porque había sido solicitado, para desarrollar, sus técnicas psicológicas, como armas de guerra, lo cual, es absolutamente falso, también, no existen pruebas, de haber sido llamado de nuevo, ni de haber participado, en contrainteligencia, o en investigación, psicológicas, desde esa época, fue notorio, que era un individuo, en busca de grandeza, sin importarle los medios, indudablemente, es una de las personajes, más extraños, de la historia reciente, cuya más grande creación, basada, en más de una mentira, continúa acumulando millones, de dólares, en donaciones, de sus seguidores, pues, la verdad, si es una cosa, si usted, compara, lo que la cienciología, habla, y predica, pues por ahí, va a caer en cuenta, que, lo que, lo que muchos, este, inventados, contactados, verdad, hablan, porque si yo leo, o si yo hubiera escogido, algunas frases, o algunas, este, cosas que, que, que hablan estos, estos, este, digo, porque él es el creador de esta, de esta secta, de esta religión, que está registrada como religión en Estados Unidos, imagínese, si yo, si yo, hubiera separado algunas frases, o algunas, este, declaraciones que ellos hicieron, o algunas de sus creencias, pues usted, haga de cuenta, que está escuchando, a un ingeniero secua, verdad, este, digo, por nombrar alguno, verdad, que es el de más de moda ahorita, verdad, pero, todos hablan de lo mismo, y todos dicen lo mismo, y dice una cosa, todos hablan del autopoder que se tiene, que hay que entrar, eh, pues en, hay que entrar en diferentes, este, dimensiones, que porque uno puede dominar, que uno es Dios, y que esto y lo otro, lo mismo aquí, es lo mismo, dicen ellos, y dice una cosa, resulta que Wikipedia, eh, de alguna manera, les, este, les canceló, eh, las cuentas a estos, este, a estos, este, pues esta creencia vaya, o sea, no se pueden anunciar, eh, de esta religión, o esta secta ahí, o no hay este, no hay modo de que ellos puedan, eh, de alguna manera, pues divulgar sus creencias, o sea, se las canceló, verdad, este, los bloqueó, de alguna manera u otra, en países como Francia, por ejemplo, en Francia está prohibido, verdad, este, lo consideran, pues una religión, o una secta peligrosísima, verdad, entonces imagínense, estamos hablando de algo serio, eh, algo serio, y ahora, eh, esto que dicen, que, pues que no sabía él, que estaba disparando este lugar, pues es completamente falso, sabe una cosa, el hombre estaba, eh, profundamente molesto, porque le habían negado, el gobierno mexicano, por anterioridad, el rentarle, o el adquirir, el edificio, para, pues para lo que él, quería, quiero decirle, que se dice, que anteriormente, cuando funcionaba el hotel, verdad, que estaba en funciones, él asistió ahí, con unos personajes, que ahora le voy a decir, quiénes eran, ellos formaron precisamente, pues ahora sí que una triada, verdad, o este, o un trío, verdad, donde, eh, pues uno de los actores principales ahí, pues era él, con esta enseñanza, pero se unió, a uno de los magos, uno de los ejiceros, o algunos de los, este, personajes que se habla, como satanista, eh, número uno, verdad, este, lo que viene siendo por allá, por el Reino Unido, y por, eh, aquellas partes de Bélgica, y este, y de Noruega, y por ahí, que él era muy famoso, de hecho, hay una casa, verdad, que se dice que es la casa más embrujada, verdad, que por ahí, este, el, el, el guitarrista, este, de Led Zeppelin, eh, no sé si era Robert Plant, o Jimmy Page, este, compró, compró esa casa, verdad, donde sucedían cosas, este, eh, terribles, verdad, una vez que él murió, eh, de hecho, pues la casa se quemó, verdad, hubo varios retos sobrenaturales, y sigue viéndolos todavía, porque todavía sigue parte del edificio, este, eh, ahí. Pues definitivamente gente loca, ahora le puedo mostrar a lo que se dedicaba, eh, este, Howard, en sus tiempos, este, de juventud, verdad, con este tipo de, de revistas, este, de ciencia ficción, mientras que Jack Parson, eh, él fue un, un científico de la NASA, que es a quien presenta, le presenta a, a este mago, verdad, a este mago que, pues que parece ser que hicieron como un tipo de triada, verdad, entre los tres, inventaron esta religión, con las normas, y, con los seguimientos, eh, supuestamente, verdad, y todo lo que conlleva, pues este, eh, la adoración, a ciertos seres, como, este tipo de, de, ser extraterrestre, que se dice que, Eilister, verdad, Crowley, eh, pues contactó, contactó con él, a través, fíjese bien, de los demonios, así lo hace, así lo hace bien, de modo que, ¿qué no harían ellos, en estas islas coronadas, cuando vivían de visita? porque ellos, practicaban precisamente, este tipo de rituales, de hecho, se habla de un ritual, eh, de once días, que hicieron, eh, aquí, bueno, para ese tiempo, ellos vivían en San Diego, hay que acordarnos, que para el cuarenta y, perdón, para el treinta y cinco, se cierran, este, pues, se cierra, prácticamente, el hotel, verdad, lo que quedaba del hotel, él quería adquirirlo, pero seguían las visitas, o sea, seguían los tours, ahí, y ellos se dan muy dados, a venir, verdad, y a quedarse, a acampar, de modo que se habla, de que se hizo, eh, nunca, nunca nos dicen dónde, si fue en San Diego, o fue acá, a este lado, pero imagínense, estamos tan cerca, y él con, siempre con el deseo, de quedarse con esta, con este, este, estas islas, que también son tres, verdad, y un islote, verdad, todo parece indicar, que, pues, ese tipo de, de triada, pues, les convenía, por, por las tres islas, posiblemente, se las iban a repartir, no sé, lo que sí, le quiero decir, es que a partir de esto, o sea, a partir de lo que sucede, este, es donde nos damos cuenta nosotros, el grado de maldad, de este hombre, se dice que era un hombre bien cruel, eh, inclusive, este, provocó el suicidio, de uno de sus hijos, verdad, que era gay, porque, pues, él aborrecía a los gays, eran promiscuos a morir, eh, resulta que, Howard, se queda con la mujer, de Jack Parson, verdad, se la roban, y le roban un dinero, y si los dos, este, escapan, hasta que por ahí, dieron con él, el FBI, eh, y pues, estamos hablando de una región, donde todavía existe, todavía, todavía hay miembros, y estamos hablando de gente de élite, hablamos de abogados, hablamos de médicos, hablamos de gente famosa, de artistas, etcétera, por lo que en Francia, verdad, este tipo de creencia, se toma como peligrosa, no tanto en España, como en Bélgica, verdad, como este, y como en Estados Unidos, que ahora, ya tienen un foco rojo, verdad, los están vigilando muy de cerca, se dice eso, y, por lo menos también, este, Alemania, los tiene con el dedo puestos en la llaga, no los sueltan, de modo que, imagínese usted, no le queda más claro, el hecho de lo que está pasando, dentro de nuestros, este, territorio de playas, de nuestra isla, donde vinieron a contaminar, los estos mugrosos, verdad, que se creen, este, los dueños de todo el mundo, verdad, yo ahora, tengo, tengo algo de coraje, la verdad, tengo algo de coraje, más por, por nuestro propio gobierno, que en vez de apoyar, verdad, lo que es de la nación, pues, se vende como cualquier, este, como cualquier, ya sabe usted, de la calle, entonces, este, pues ahí está, lo que encontramos, usted diga si hay relación o no, usted diga si lo estoy inventando, y si todavía piensa que lo inventé, pues me gustaría regalarles, el relato de una persona, que por ahí me topé, resulta que su padre, su padre también fue militar, y este, esta historia nadie la sabía, ahora sale a relucir, verdad, gracias a que, pues le digo que anduve investigando, y pues una cosa lleva a la otra, verdad, aquí le voy a platicar el caso, interesantísimo, de, de, de un, este, de un miembro de la Marina, de Estados Unidos, que iba a bordo de ese buque, cuando, cuando, pues cuando bombardearon las Islas Coronado, si, como mexicano, él dijo, yo no voy a matar, verdad, a mi propia gente, yo soy mexicano, verdad, y yo prefiero mejor, eh, desertar, se avienta por la borda, fíjese bien, se avienta por la borda, y, gritan todos, verdad, desertor, desertor, y según dice el señor, que usted va a escuchar ahora con, con el voz propia, eh, se agarran tirando balazos hacia el mar, cuando estaban bombardeando ahí, le dan en la espalda, pero como era un, pues, un hombre viviendo físicamente, este, eh, atleta, eh, logra en trece, son trece kilómetros de las playas de Rosarito, a las de Coronado, entonces, nada, trece kilómetros, llega, verdad, muy cansado, de noche, verdad, duerme en la playa, se sigue desangrando, y unas personas, verdad, lo, este, lo, lo auxilian, le llevan con mi médico, verdad, y este señor ya se queda aquí a vivir en México, jamás regresó a Estados Unidos, verdad, dejó parte de la familia allá, eh, después se reúne con ellos acá en México, inclusive en Mexicali llegó a vivir, es una historia tremenda, eh, y esta persona, atestigua que él estuvo ahí, cuando, eh, del ejército de Estados Unidos, de la nada, verdad, de la nada, y por obra de ese loco, de la ciudad, lo denomina, que ese loco, verdad, atacaron las Islas Coronado, escuche. hola, ¿qué tal? Desde Corona, te saluda Carolina Herrera, invitándote, para que sigas escuchando y leyendo, a través de sus canales de Facebook y YouTube, a Roberto Flores Herrera, el santo de las brujas, y tú, ¿eres bruja o santa? ¿qué tal?